¿Qué fue lo que pasó con ese video? Donde al parecer hay unos alguaciles del condado de Los Ángeles que por alguna razón llegaron a donde tú estabas y eventualmente no pudiste participar con la banda en el desfile de las Rosas. Ellos tenían la orden de sacarme. Uno se puso enfrente de mí y yo no me moví porque no sabía realmente qué hacer. Porque imagínese un sheriff ahí me sentía intimidado, no sabía qué hacer, buscaba a las personas que estaban apoyándome y luego los vi y me sacaron de las filas para decirme que yo no era parte de la banda, que los de la banda tenían un brazalete aquí que los acreditaba y que habían firmado un papel, un documento que los acreditaba que eran parte de la banda. ¿Eres parte de la banda? Yo soy parte de la banda y participé en dos eventos. El primero es en la escuela Miguel Contreras y el segundo en el Band Fest de Pasadena, California, en el college. ¿Por qué te sacaron Cresto? Repítame la pregunta. ¿Por qué no te dejaron participar Cresto? Porque hablé de cómo yo me sentía. Todo esto empezó por una publicación que hice en Facebook, que yo apoyando a mis compañeros que ya estaban aquí en Los Ángeles y yo me quedé atrás porque no pude cancelar el compromiso que ellos pedían. ¿Ellos son quiénes? Comité salvadoreño, el Picha. Ahora, ¿deben estar cobrando ellos o esto ya estaba pagado por el gobierno? Lo que el gobierno de Nayib Bukele pagó fueron los vuelos, los boletos de avión. Este compromiso con el que yo entré en marzo, a mí me seleccionaron para esta banda. Yo entré en marzo del año 2019. El compromiso era principalmente vender 100 jackets. Imagínense vender 100 jackets a 20 dólares. Estamos hablando que en la ciudad, en El Salvador, un país caliente, eso no se vende. Y esas jackets yo no las recibía. A mí yo preguntaba, mire, yo necesito esto, ¿cuándo me van a dar esas jackets para venderlas? Y no me daban nada. Y así pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y como entraron otros nuevos, pero ellos les decían que ellos necesitaban los 2.000 dólares para cubrir sus gastos de un solo. De una sola vez necesitaban esos 2.000 dólares. ¿Qué pasó? Como Nayib Bukele dio el dinero para los vuelos, se redujo a 500 dólares, decían ellos. Que cuando yo preguntaba para qué era, que era para estadía, transporte y alimentación, cubrir gastos, decían ellos. Entonces, un 25 de diciembre, yo los llamé para saber cómo estaba mi situación, cómo podía ser para viajar. Entonces, yo no tenía el dinero para cancelarles a ellos. Y yo se los expliqué, se los expliqué, les dije por qué. Y me dijeron que no, que yo tenía que cumplir ese compromiso porque yo lo había adquirido. Y yo les dije, mire, yo necesito constancia de que si mi vuelo está. Y yo me dijeron, no, no está. ¿Cómo que no está? Les dije, no, no está ese vuelo. Estaba, pero me pidieron el dato de los que ya no iban a ir. Entonces, yo reporté que usted ya no iba. Y entonces, yo dije, mi vuelo. Pero yo les dije, Nayib Bukele pagó mi vuelo. El gobierno de Nayib Bukele. Y entonces, y la estadía le había pagado Fede Crédito. Si no es Fede Crédito, dio 101 mil dólares para la estadía. Y ellos dijeron para toda la banda. Entonces, ellos decían que son para cubrir sus gastos. Y entonces, me dijo, llámele entonces a don Enor Rubio. Le hicimos la llamada y él dijo, usted queda fuera del proyecto porque usted no canceló el compromiso. Adiós. Y entonces, yo estaba afuera. Hice la publicación. Y entonces fue que empezó a recibir bastante live. La gente empezó a reaccionar, a compartir. Y en verdad estoy muy agradecido con todas las personas que han compartido. Y luego, este, un, mi amigo Walter Martínez, este, hizo un en vivo. Y ese en vivo lo vio, este, lo que es ahora el consul de Nueva York. De, está en Los Ángeles. Y él me apoyó con su propio dinero. Eso no es fondo del gobierno, que quede claro. Con su propio dinero me apoyó para que yo pudiera venir a Los Ángeles. Él me compró su, me compró mi boleto. Y viajé de madrugada. Yo no, no dormí ese día. Llegué a Los Ángeles. Yo creí que no iba a poder, este, estar porque ellos mismos, los mismos del comité me habían dicho que mi vuelo, este, perdón, mi visa estaba cancelada. Que ellos hicieron la solicitud para que cancelaran mi visa. Y yo no podía viajar. Por esa razón, yo no me presenté al aeropuerto el 26 de diciembre con los demás de la banda. Porque yo revisé en avianca.com si mi boleto estaba. Y ahí estaba mi ticket. Estaba vigente. Igual se perdió el boleto que me había dado Nayib Bukele. Yo vi que estaba vigente. Entonces yo luego tenía que llegar al aeropuerto porque ellos tenían mi pasaporte. Igual tenían el de los demás de la banda, los demás integrantes, tenían sus pasaportes. Déjame hacerte una pregunta. Disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Qué significa para ti el hecho de que entrenaste, practicaste desde marzo, atravesaste todo esto, viviste todas estas experiencias y te dejaron parado? Pues es un atropello. Es truncarle los sueños a un joven. Por eso yo sinceramente quiero mandar un mensaje a todos los jóvenes. Que no se queden callados. Que siempre luchen por sus sueños. Que intenten. Que hagan lo imposible para realizarlo. Porque las cosas no deben quedar así. Uno tiene que hacer lo que uno desea y lo que uno sueña. O sea que ver a tus compañeros obviamente te dio felicidad que ellos participaron. Sí, exactamente. Pero para ti fue muy doloroso ver el desfile, estar ahí y quedarte parado. Sí, porque yo observaba en transmisiones que hacía la página de Banda El Salvador que está en Disneylandia. Yo me ponía a pensar, mis compañeros están ahí disfrutando, están participando. Ahí estuviera yo. Me imagino que fue difícil para ti ver que la policía, las autoridades te sacaron del evento. Nunca te imaginaste eso, ¿no? No, realmente yo esperaba llegar al desfile, entrar con mis compañeros, formarme y empezar a hacer que todos se olvidaran de todos. Y solo nos enfocáramos en representar a El Salvador y en tocar lo mejor del mundo en este desfile. Eso era lo único. Y entonces me andaban buscando los sheriff, tenía ellos una orden para sacarme de ahí. Sí, tenía un documento con mi foto y decían que yo era agresivo, que no era parte de la banda y toda esa cuestión. ¿Qué respondes a eso? Pues yo no sé quién realmente fue el que llamó a los sheriff. Yo no sé cómo es que realmente llegaron ellos ahí a sacarme. O sea, los sheriff llegaron a sacarme. Tan siquiera habían sido los mismos organizadores del evento de Ross Parade. Porque yo no sabía ni siquiera la existencia, que había un documento donde estaba cada alumno registrado. O no sé si eso se lo inventaron para que yo no pudiera participar. Tus padres, yo me imagino que ellos, tu mamá o tu papá o el resto de tu familia, estaban esperando verte en ese desfile, ¿no? Sí, ellos estaban esperando verme. ¿Cuál es el mensaje que tiene para tus padres que se quedaron con ganas de verte? Esto tuvo que ser muy duro para ti. Es duro y realmente lo estoy manejando con mucha seriedad, cordura. Porque en mi caso yo hice todo lo imposible, mi familia hizo lo imposible para que yo llegara aquí a Los Ángeles. Y por eso nosotros no, sí, me sentí triste y todo, pero como hicimos lo imposible. Y también que yo me siento, yo estoy enamorado del pueblo salvadoreño, que me apoyó hasta el último instante. Porque nosotros somos grandes, lo más valioso de Salvador es su gente. Es lo más grande que tiene y lo más valioso. ¿Te sientes defraudado? O sea, ¿invertiste casi un año en prácticas para nada al final? No es una derrota porque el pueblo salvadoreño vio que podemos ayudar a los jóvenes. Los jóvenes estamos muy desprotegidos y por favor yo necesito que los apoyen, que sean apoyados. Así como ahora Nayib Bukele que recibió la noticia que yo no pude participar en el evento, ahora él va a retomar, el Ministerio de Cultura va a tomar Banda de Salvador y va a apoyar a los jóvenes. Él se dará cargo de los gastos, así como leen su publicación, él los va a apoyar. Y así será más fácil estar en un proyecto así, dedicarle tiempo, porque nos garantiza que el gobierno estará asumiendo los gastos. Y yo, eso es un aplauso para él, un aplauso muy fuerte para Nayib Bukele. Ver esa noticia a mí me dio mucho, mucho sentir, ver que van a apoyar a los jóvenes. Me imagino que fue difícil verlos desfilando y ese era tu sueño, ¿no? Sí, era mi sueño.